Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de los juegos peligrosos, de los juegos macabros. Hace un par de días charlábamos acerca de la ballena azul, este fin de semana resurgió el tema y el juego de la goma de borrar. Bueno, ¿es algo que se da ahora o siempre existió? Hablamos con el profesor José Tomás y esto nos contaba, mirá. Hay dos instancias de estas cosas, una es la primera, la de probar, la de ver algo, la de la curiosidad. Pero ¿quiénes son los que realmente prenden? Son los chicos más vulnerables o porque no tienen autoestima alta o porque no tienen un buen diálogo familiar o con los padres o porque son aislados por alguno o por otro motivo. Y entonces encuentran a veces en algún juego, sobre todo a través de internet o de la tecnología en el cual el mundo pasa a ser otro. Se cambian de su mundo real en el cual no son reconocidos o se sienten vulnerables en uno que se sienten fuertes. Y para cómo se sienten reconocidos, como pasa a veces con la ballena azul cuando van ganando. Entonces eso es muy negativo, encuentran un lugar. Ahora, ¿en dónde germina? En un chico, ¿qué tiene? Autoestima baja, seguro. ¿Qué es vulnerable? ¿Qué no tiene diálogo? Porque si uno todos los días le pregunta a tu hijo, algo que siempre digo en mis clases de tecnología y cuando hablo con padres, uno todos los días le debería preguntar a tu hijo, ¿qué hiciste hoy en internet? Uno le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Con quién te juntaste? ¿A dónde vas? Y no le pregunta, ¿qué hicieron en internet? No, lo tenemos incorporado. No, lo tenemos incorporado. Internet es mucho más peligroso que todo lo demás. La verdad es que lo que pasa es que pasó en el aula, ¿no? Entonces te dicen, no, es que me pelé. Y vos decís, ¿se pelé la maestra? ¿Dónde hubiera estado? Bueno, pero estaba la maestra y estaban los compañeritos. Ahora, nadie le pregunta, ¿qué hiciste con el teléfono? Que nadie lo está controlando. Entonces me parece que esas dos cosas, más la violencia, más la educación pobre que tienen nuestros chicos, que están menos preparados para, digamos, aceptar o manejar, mejor dicho, estas situaciones, bueno, complican y hace que se potencien. Bueno, ya escuchabas, ¿eh? Controlar y acompañar, sobre todo, a nuestros chicos. El diálogo es fundamental. Lo hemos charlado en varias oportunidades en Buendía Argentina. Como siempre, nos vemos en el 7. Chau.